Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Después de las palabras de Tark de mantenerse alejado de mi hijo, Varane dice que nos dimos cuenta de que llegó tarde al auto y Dylan dice, créame, no queríamos preocuparlo, lo sentimos. En ese momento, cuando Nar dice me subí y ellos realmente no lo sabían, Tark lo regaña y lo envía adentro. La señora Acer se acerca a ella y la regaña duramente, diciéndole que necesita cuidar de Nar. Cuando Dylan y Varane llegan a su habitación, Dylan dice que fue agradable pasar tiempo con Nar, pero desearía que no estuvieran tan enojados. Cuando Varane dice que sí, el niño estaba muy asustado, Dylan dice que ellos son los padres y que debemos entenderlos más. Y recuerdan lo preocupados y tristes que estaban por Miran. Varane dice que tenía miedo de que algo le pasara a Dylan en ese momento, pero Dylan dice, ¿qué más podría pasarme? Ya no siento nada más que mi hijo, no pasa un solo momento sin que piense en él. Berfin se acerca a Nar y le dice, oh tía, ¿por qué haces esas cosas? Cuando Nar pregunta si mi padre estaba muy enojado conmigo, Berfin dice que no estaba enojado, simplemente tenía mucho miedo de que te pasara algo porque te ama mucho. Después de prometer no volver a hacerlo, Nar me dice que hace muy lindo afuera y que el tío Dylan y Varane estaban muy interesados en mí y me llevaron a comer una hamburguesa. Mientras hablan, llega Tark y pide permiso. Nar tiene miedo y piensa que su padre lo castigará, pero Tark dice que no hay castigo, que no puedes acercarte a Dylan y Varane de ahora en adelante. Después de salir de la habitación, Nar Tark dice, pero me hicieron comer una hamburguesa. La señora Acer se entera de que a Nar se le cayó su collar de oración y lo busca por toda la mansión. Cuando Tark viene y pregunta qué pasó mientras estaba buscando, dice que tenemos que encontrar ese collar de oración lo antes posible. Tark dice que no te preocupes, lo buscaremos desde todos los ángulos. Luego, cuando la señora Acer pregunta por qué tuvo que ser tan grosero con Varane, ella dice, quería que Tark supiera cuál es su lugar. Por supuesto, la señora Acer debe saber que Varane solía gobernar una tribu enorme, para no despertar al gigante dormido y causar problemas innecesarios. Zeida dice que tienen ganas de despertarse. Parecen muertos. Todos se dispersan y empiezan a buscar el collar de oración. Suena el teléfono de Varane y Murat llama. Cuando digo que hay cosas sobre las que necesito hablar con Varane Abdo, Murat dice que no es posible porque estoy en mi ciudad natal. Cuando Varane me preguntó si podía cubrir todos los gastos y llamarlo a Estambul, el señor Murat se convenció y dijo que mañana vendría a la mansión Karabey en el primer avión. Dilan y Varane están muy emocionados después de esta conversación. Tark ordena a sus hombres que encuentren a Murat antes que Varane. Se encuentran con el tío Dilan Ahmed en el jardín y le preguntan cómo está. Cuando el tío Ahmed pregunta, ¿estás bien?, y Dilan sigue sin respuesta, el tío Ahmed se preocupa por él y lo obliga a sentarse a un lado. Cuando ella explica que sólo puede soportar la ausencia de Miran pensando que está vivo, el tío Ahmed le brinda apoyo moral y le pide que ore. La señora Acer asigna al personal de la casa la tarea de encontrar el collar de oración. Cuando Zayda dice que Tark está muy apegado a Nar, la señora Acer dice que él sólo hizo esas cosas para poner a Varane en su lugar. Aunque Zayda dice que existe un vínculo entre Nar y Tark, la señora Acer no quiere creerlo. Luego, cuando Zayda pregunta qué pasaría si Varane y Dilan se dieran cuenta de que Nar es su hijo, la señora Acer dice que Varane y Dilan nunca lo sabrán. En ese momento, Varane llega y escucha a la señora Acer decir que nunca lo sabrán. Luego, cuando preguntó qué no sabríamos, la señora Acer dijo, cambiamos las flores favoritas de Dilan. Cambiémoslas sin darnos cuenta, para que nuestra hija Dilan no esté triste por ella. Aunque Varane no está muy convencido de esto, la señora Acer dice que así sea. Él piensa que la señora Acer se enojará mucho si no puede encontrar el collar de oración en Nar, por lo que se alegra mucho cuando lo encuentra en el jardín mientras lo busca. Dilan lo nota y se acerca a él y le pregunta qué encontró que lo hizo tan feliz, Nar lo descarta como Nar. Cuando Dilan dice, estoy bien, yo también me alegro. Cuando Nar pregunta por qué, él dice, me alegro porque tú estás feliz. Nar le dice a Dilan que no hay nada de qué alegrarse y que está lejos de mí. Nar entra a la habitación de Miran y esconde su collar de oración entre una manta. En ese momento, cuando la señora Acer ve a Nar en la habitación, lo regaña y lo echa. Luego, cuando comienza a buscar en los armarios, la señora Acer, la empleada de la casa, viene y le dice que buscaron por todas partes pero no pudieron encontrarlo. Cuando la señora Varane y Dilan preguntan si vivirán en la mansión a partir de ahora y si es necesario pedir consejo sobre las comidas, la señora Acer dice, soy la señora de esta casa, debes ocuparte de tus propios asuntos. Y los despide. Luego se dice a sí mismo que no son permanentes. Dilan dice que Nar le habló con dureza y dice, creo que están muy enojados por el tiempo que estuvo con nosotros. Quizás sea Varane, ¿no has visto cómo un padre trata a su hijo con tanta dureza? Mientras Varane está sentado en el mirador, el tío Ahmed se le acerca. Varane dice que está intentando unir a nuestra familia nuevamente. El tío Ahmed dice que tienes este poder, hijo mío. Todos se acercan a la mesa para cenar y mientras Varane quiere sentarse en su lugar habitual, Tark también pone su mano para sentarse en la misma silla. Después de una breve mirada, Tark se encuentra cara a cara con su madre, y recordando que Varane dijo que no para ofenderlo, le deja la silla y le dice, aquí tienes, Varane. Durante la cena, Dilan y Varane cuidan constantemente de Nar e intentan alimentarlo. Mientras se ocupan, Tark y los demás se sienten incómodos. Cuando Nar no puede cortar la carne y le dice que se la deje a los adultos, Tark Varane dice que puede hacerlo el mismo. Mientras Varane se vuelve hacia Tark y le dice que el cuchillo para carne está afilado, Nar desliza el cuchillo y se corta el dedo. Mientras Dilan y Varane sienten lástima por Nar, Tark se enoja con Nar y lo envía a su habitación. Dilan no puede soportarlo y dice que al menos deberíamos hacer un vendaje. La señora Acer dice Dilan, la mamá de mi hija se encargará de eso. El sabor de la mesa se echa a perder y Dilan y Varane abandonan la mesa. Mientras Zeida está enojada con Nar, Tark viene con una curita en la mano y le dice, eres un chico fuerte, si escuchas algo, me lo dirás y te mantendrás alejado de Varane y Dilan. Nar se disculpa y dice que se entiende, señor. Varane está muy enojado por lo sucedido, pero Dilan intenta calmarlo diciéndole que son una familia diferente pero que no podemos interferir con ellos. Dilan Nar dice que no puede comer y le prepara leche y galletas. Cuando Varane lo ve y pregunta por él, Dilan dice, no quiero que se vaya a la cama con hambre, ¿qué debo hacer? Cuando llega la señora Asibe, Dilan le pregunta en qué habitación está Nar. La señora Asibe dice tímidamente que la cosa se queda en ese almacén. Mientras Nar tiene hambre pero piensa que se enojará si bajo a la cocina y como, Dilan y Varane se acercan a él y le dicen, te lo trajimos. Sin embargo, Nar reacciona diciendo, no quiero algo que trajiste por culpa de su padre. Dejan el anuncio diciendo, está bien, lo dejo aquí, puedes comértelo si quieres. Dilan y Varane llegan a su habitación y se enojan, preguntándose qué significa guardar a un niño pequeño en una gran mansión. Zeida, le digo a Tark, no te encariñes con este niño. Has estado loco de celos desde que Varane llegó a la mansión. No eres el padre de Nar. Cuando ella grita, Varane es su padre, Tark agarra la barbilla de Zeida y se va. En la sala, diciendo que si mantienes la boca cerrada, nadie aprenderá nada. Cuando Varane le trae leche y galletas a Dilan, ve que está durmiendo y se sienta a su lado. Aracicia tu cabello y dice, perdimos días y meses, no podemos recuperarlos aunque quisiéramos, pero el tiempo se detuvo, lo recuperaremos de ahora en adelante, te extrañé mucho y te besa. Tu mejilla. Luego se tumba en el sofá y mira a Dilan. Se despiertan temprano en la mañana, sin poder dormir, y esperan con entusiasmo la llegada de Murat. Se pregunta si Abdo realmente sabe el paradero de Miran y si Abdo le ha contado todo lo que sabe. Le cuenta a Varane lo que tiene en mente. El hombre de Tark llama y se enoja cuando se entera de que los hombres de Varane llevaron a Murat a Estambul. Mientras la señora Acer habla de que no puede encontrar el collar de oración, cambian de tema cuando llegan Zeida y Dilan. Llama a Dilan y le sugiere, tomemos un café juntos y charlemos sobre el desarrollo infantil. Dilan acepta la oferta con la esperanza de que la cumpla. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.